En este vídeo vamos a ver cómo manejar las características de un producto. Para ello vamos a abrir un producto. En la parte de la pestaña principal, si vamos para abajo, encontramos los campos personalizados. Los campos personalizados, como bien dice la palabra, los podemos crear y definir a nuestro gusto. Con nuestra herramienta de campos personalizados que podéis encontrar en nuestro Market, que tenemos aquí descargada y que también nos vamos a explicar en otro vídeo. Entonces, gracias a nuestra herramienta de campos personalizados podemos crear estos campos que nos van a ayudar mucho porque estos campos nos permiten generar características a que las asociamos al producto y luego va a ser más fácil tanto hacer pedidos como hacer seguimientos de inventarios, controlar stocks, hacer seguimientos de ventas, hacer listados y generar en definitiva información que nos va a ayudar luego para un montón de cosas como puede ser, por ejemplo, para hacer compras. Es decir, si yo tengo la información de cuántos zapatos he vendido de talla 43, va a ser mucho más fácil hacer el pedido de compra del año siguiente o de la temporada siguiente. O sea, toda esta información es vital para luego gestionar el Big Data que es tan importante hoy. Por lo tanto, estos campos personalizados los vamos a definir tal y como nosotros queramos y nos van a permitir crear referencias mucho más precisas porque le vamos a dar toda la información que nosotros queremos. Y de esta manera es como vamos a gestionar y manejar las características y los atributos de todos los productos. Os animo a generar todos los campos personalizados que creáis oportuno y que os ayudarán a mejorar vuestra gestión de vuestras ventas y de vuestra tienda. Pero como siempre, para cualquier duda, me decís un saludo.